Código Moral Mazónico Adora al gran arquitecto del universo. Ama a tu prójimo. Haz el bien, por el amor al bien mismo, y deja hablar a los hombres. El verdadero culto a Dios consiste en las buenas costumbres. Conserva tu alma pura, que pueda presentarse a toda hora delante de Dios, libre de todo reproche. Ama a los buenos, compadece a los débiles, huye de los malvados. Mas no odies a nadie. Háblale respetuosamente a los grandes, prudentemente a tus iguales, sinceramente a tus amigos, y con ternura a los pobres. No adules jamás a tu hermano, porque es una traición. Y si tu hermano te adula, desconfía que te corrompa, escucha siempre la voz de tu conciencia. Sé el padre de los pobres. Cada suspiro que tu dureza les arranque, será una maldición que caerá sobre tu cabeza. Respeta al extranjero y al viajero, porque su posición les hace sagrados para ti. Cuando a tu vez seas extranjero, no abuses de esa circunstancia, pretendiendo mayores consideraciones que las de la justicia. Evita las disputas y preven los insultos, poniendo la razón de por medio. Respeta a las mujeres, jamás abuses de su debilidad, y muere antes que deshonrarlas. Si el gran arquitecto del universo te da un hijo, dale gracias. Pero tiembla por el depósito que te confía. Porque en lo sucesivo, tú serás para ese niño la imagen de la divinidad. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20, te ame. Y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años, sé su maestro. Hasta los 20, su padre. Y hasta la muerte, su amigo. Enseñale ante todo buenos principios, y después, bellas maneras. Que te deba una doctrina esclarecida, mejor que una frívola elegancia. Que sea mejor un hombre honrado, que un hombre hábil. Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja. Y que todo redunde en beneficio de tus hermanos, para tu propia utilidad. Mantente siempre contento para todo, con todo y de todo. Jamás juzgues ligeramente las acciones de los hombres. Perdónalas y no las condenes. El gran arquitecto del universo es el que observa nuestros corazones. Es él, sólo, quien puede apreciar su obra. Perdónalas y no las condenes. ¡Gracias! Perdónalas y no las condenes. ¡Gracias!